Día 53 de la cuarentena Bitácora de la Capitana Mi ojo izquierdo está a punto de estallar Estoy demasiado expuesta a las pantallas Creo que no soportaré una reunión de Zoom más Si alguien escucha este mensaje Envíe una señal No hay nada peor que esta soledad Sin historias ni personajes sin contacto humano Encerrada Cómo extraño Ir al teatro ¿Pero qué escucho? En época de COVID El telón se abre en tus oídos La función Sucede en tu interior La Rocola Radioteatro Y para los más pequeños La Rocolita Radio Teatro Edición Carnaval De negros y blancos Deja que artesanos, músicos, danzantes, criaturas y personajes del carnaval Habiten tu casa Apaga las pantallas Enciende tu imaginación Una producción de El Cuervo Rey Compañía Teatral Mi nombre es Andrés Cuervo Soy artista escénico independiente Y año tras año comparto Y año tras año comparto Mi cuerpo Mi energía Y mi presencia Para construir Este organismo colectivo Que se llama Carnaval De negros y blancos Donde los límites Que separan a los intérpretes A los danzantes A los músicos Del público Se borran Se diluyen En el carnaval Todos somos actores Y todos construimos Esta Organicidad colectiva En esta época de pandemia Existe una gran incertidumbre Porque el convivio Esa posibilidad que tenemos De encontrarnos Con el otro De manera material Presencial Dentro del territorio No es posible Sin embargo El carnaval Trasciende El hecho de ser Solamente un sendero Un desfile Y la magnificencia De las carrozas El carnaval Es también El tejido de historias Que se anudan Alrededor de esta fiesta Para las artes escénicas Para el teatro Y para el circo Esta situación Se ha desplegado En todo este tiempo Con una cuarentena Que se ha ido extendiendo Poco a poco Y que ha imposibilitado La realización De eventos públicos Sin embargo No queremos cerrar el telón Y encontramos Una alternativa La rocola Radioteatro Como una manera De mantener Vivo Latente El contacto Con nuestro público De esta misma manera Creemos que el carnaval Puede comenzar A tejer nuevamente Sus lazos Y sus historias Encontrando las narrativas Que de pronto En otro momento No podemos escuchar Las narrativas Donde los protagonistas Son precisamente Los maestros artesanos Los músicos Los danzantes Los intérpretes Y todas las personas Que hacen posible Que año tras año El carnaval suceda La rocola carnaval Permitiría que estas narrativas Sean escuchadas No solo por los habitantes De la ciudad de Pasto Sino también por toda Colombia Y por todas las personas Del mundo Sembrando así El deseo De venir hasta acá Hasta nuestro territorio Para participar De esta gran fiesta La rocola carnaval La fiesta Sucede en tus oídos La rocola carnaval 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 Gracias.